Buenas tardes a todos. Antes de comenzar la directa, quiero agradecer la asistencia del Deputado Regional José Fernando Cerón, a Antonio y Rosario, así como al resto de familiares y de vecinos de Arama que han querido acompañarnos en este acto enmarcado dentro del 10 de la Cielo del Museo, en el que inauguramos la exposición permanente sobre la donación que nos va a realizar del material, de los instrumentos y del cantante de la aurora de Arama. Antes de comenzar el acto en sí, le voy a pedir a toda la aurora que me acompañe con una canción antes de comenzar el acto. Le damos un aplauso, un tec se prepara. ¡Gracias! 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 y es mejor que él para contarnos un poco la historia de la Aurora de Alhama, antes de pasar en la propia palabra a Antonio de la Rosa y para que nos cuente la pasión de la mayoría total. A todos los presentes, a la Secretaría de Agricultura, al diputado regional, José Fernando, al Comité Oficial, a mi familia, a mi padre, a mi familiares, a todos los familiares presentes, al grupo de la Aurora de Alhama, amigos y amigas en general, muchas gracias por esta asistencia y esta presencia aquí, acompañándonos a la familia Moreno. Aunque tanto el concejal de Cultura, Gine José, como el de Baña, me han insistido para que sea yo la persona que haga la introducción a este acto, tengo que decirles que yo he estado muy de acuerdo, pues como les dije a ellos una y otra vez, pienso que como miembro de la familia Moreno solo me corresponde dar la gracia al ayuntamiento con el interés mostrado por el tema de la Aurora de Alhama. Un interés que se ha manifestado a lo largo de los años con diferentes corporaciones y que tuvo su acto más significativo en el homenaje a mi abuelo Sebastián Moreno Marín, el que me hizo, último mayordomo de la Aurora, celebrado en la Casa de la Cultura el 28 de diciembre de 1996. Y como acto más reciente, podíamos destacar el que tuvo lugar con motivo de la presentación de mi libro, el día 15 de octubre de 2022, con el reconocimiento que se le hizo a mi padre en forma de placa distintiva por su especial contribución en la recuperación del canto de la Aurora de Alhama. Recuperación que no se había consumado sin el grupo actual de Aurora, a quien es justo agradecer que estén desarrollando esta nueva etapa de la Aurora alhameña. Y así, este interés y este apoyo por parte de nuestro ayuntamiento prosigue hoy, en esta fecha del 25 de mayo de 2024, culminando un proceso de puesta en valor de un componente singular de la cultura tradicional alhameña, como sin duda es la zona. Con la donación al pueblo de Alhama de los pocos elementos patrimoniales que aún consejo a mi familia, como son el estandarte, una guitarra, dos guitarras, una pandereta, unas campanillas y las arquillas que se usaba para recoger los donativos. Creo que todos los asistentes conocen la historia, el significado y la actividad que desarrollaban y desarrollaban los auroros. Pero si tuviera que resumirlo de forma muy sencilla y refiriéndome en concreto a los antiguos auroros de Alhama, me atrevería a afirmar que aquellos auroros fueron hombres sencillos, pertenecientes a una hermandad que rendía culto a la Virgen del Rosario y que formando una cuadrilla musical salían de manera ordinaria en la matricada del domingo, haciendo un recorrido por diferentes casas del pueblo para cantar salves. Además, de manera extraordinaria, el Día de Todos los Santos acudían al cementerio para rezar o cantar la salve de difuntos junto a las tumbas de aquellos familiares que los solicitaban. Y cuando llegaba Navidad, salían todos los días cantando sobre todo el tradicional aguilando y encargándose de la representación de su particular auto de los reyes magos. Cuando hace dos años escribí el libro Ahororos de Alhama, Salve y Reyes, con el objetivo de contribuir a divulgar la crónica de una tradición cultural con vínculos religiosos que durante muchas décadas ha existido en Alhama, era consciente que faltaba el paso que damos hoy para cerrar el testimonio escrito y documentado de la antigua Audora de Alhama. Siempre he pensado que si queríamos conservar esos elementos patrimoniales en buenas condiciones y concederles el valor histórico que tienen, lo ideal y conveniente era que el Ayuntamiento se hiciera cargo de ello. Recuerdo que entonces ya se lo sugería Pepe Baño y hablamos que esto podría hacerse con la condición de que se encontrara un lugar digno y adecuado donde se pudiera garantizar una óptima protección y conservación al mismo tiempo que pudiera ser accesible a la contemplación de los ciudadanos. Ahora ha llegado desde la Concejalía de Cultura esta propuesta de ubicación en este Museo Arqueológico de Alhama, destinando una vitrina específica para su colocación, por lo que el sitio y las condiciones no pueden ser mejores. Por eso no puedo estar más que satisfecho y agradecido. Y en nombre de la familia Moreno traslado este agradecimiento al Ayuntamiento de Alhama y más en concreto a la Concejalía de Cultura como impulsora de este hecho. Igualmente estoy seguro que los antiguos miembros de la aurora que portaban con sus manos el estandarte, las campanillas, la pandereta o los guitarros, allá donde estén, también se sentirán complacidos y reconocidos al ver cómo estos instrumentos se seguirán conservando a lo largo del tiempo, dando testimonio y poniendo en malo esta vieja tradición cultural de la cura de Alhama. Vaya un recuerdo para todos ellos y en especial para su mayordomo Sebastián Moreno Marín. Ahora les voy a pasar la palabra, por si quieren decir algo, a los verdaderos protagonistas del acto que como hijos del último ayuntamiento de locura son los herederos y propietarios de este patrimonio material que ahora ceden al Ayuntamiento de Alhama, que son mi tía Rosario y mi padre Antonio Moreno. Quizás sería interesante que nos contaran algún recuerdo que tengan en aquellos momentos que vivieron junto a vosotros. Cuando mi padre iba en la Navidad por la calle, yo me iba con él, me gustaba mucho ir con él, tenía seis años yo, y mi padre se encontraba a un amigo, a la tarde, a alguien que se encontrara, y le echaba unos tragos. Eso es mi acuerdos de mi padre. Llegaba a mi casa y le decía a mi madre, se ponía en la vuelta, le decía a María, saca la silla, nos vamos a sentar, en la calle, a tocar, entonces se lo recuerdo, mi padre, todas esas cosas. Y luego ellos, que iban por los sábados por la noche, a las casas, a tocar, y cuando llegaban a mi casa, ponían, hacían la lumbre, y hacían mirar a las plantas de la noche, y todos los huevos que eran. Recuerdo que mi padre fue el último de toda la edad que murió. Pues el último, el mayor trono simple decía él, la que se quería morir, el último. Se murió mi padre, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. Esté en este sitio, en el mejor sitio, en el mejor lugar, que se podía ayer. Para eso hay que transmitir esa cosa. Yo con eso, muchas gracias, le doy al ayuntamiento, por la actividad que han tenido, y demás cosas, pues, que puedo decir. Cuando está de la aurora, pues, puedo contar esas cosas. Yo nací con la aurora. Si yo, bueno, en mi casa todavía está la aurora, y con sus mentos, pues, pues, me fueron acusados. Bueno, pues, en total, que yo recuerdo que me decían los antiguos autólogos, que eran personas y tú mayores ya, pero cuando yo salí con la aurora, pues, yo era mi vieja, que era esto con mi abuelo y con mi padre, y todavía seguía en la aurora, cuando yo salí con la aurora también. Las fotos que estudié con la edad que me empezaron a hacer. Bueno, pues, todavía, recuerdo que me decían los viejos antiguos, y que había estado con mi abuelo. Oye, me acuerdo ya cuando yo, me levantaba, los mayores, me decían, me acuerdo ya cuando yo tenía tres años, que tu abuelo me hizo unas campanillas, esas de las borregas, que ya las campanillas llegan de allá, las borregas, te hicieron unos puños, y te hicieron unas campanillas aquí, los cantos de aurora atrás, y nunca llegan el mismo, ¿no? Y al momento, ya, 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 es una energía, los mayores, esto, que no iba a saber eso, claro, porque lo harían ellos. O sea, que es tanto la vida como la aurora. Ha sido una cosa que formó parte de la aurora, y hay corta, hay parte del mismo. Porque yo me aprendí a tocar el violín por gracia de la aurora. Porque si yo había trabajado nunca, si yo le he cumplido a mí tocar la aurora en realidad con violín, pero fue por la aurora también. Y a pronto, una noche cuando yo vine a Monsallá, siempre salía a la aurora de mi casa. Bueno, la casa, pero hacía la casa de mi padre. Entonces, salía a la aurora siempre. Y allí se reducía. Y mi hermano, que recuerdo cómo salía recto, y se hacía pica donde estaba, con la aurora, con las cosas y tal. Total, que... No sé por dónde, para allá. Algo que me dice que con la aurora, que... Ah, bueno, sí, que yo... Mira por dónde es el Joe & Rose, Juan el 30, que tocaba violín, y fue allá a la aurora, con Manuel Spasa, el fino de Caño, que era cantanteo, y fue allí a ver, con la aurora, o sea, Manuel es que... Por lo que tenía la aurora, está en la foto también, Manuel Spasa. Es para generar una aurora, y fue con el tinka, no me acuerdo dónde, el tinka se llevó el violín, que tocaba en sí. Y allí estuvo tocando con la aurora, claro, cuando vieron cómo se tocaba el violín, con la aurora, y empezaría, y yo creo que él salía con la musica, porque con la aurora solamente llamaban la guitarra, y la guitarra, y la sambaquilla, no hacían música cantante. Y decía, viene y sale con el aurora, con el violín, está ahí más, con la musica, y la aurora, y la aurora se llamaba, y yo le dije, ¿cuál es el tinka? No te voy a tocar el violín, no te voy a tocar el violín, no te voy a tocar el violín, y empecé a ir con el tinka, que necesité a tocar el violín, pero ahí no necesité a tocar el violín, si yo por la aurora, que yo decía, jamás voy a tocar el violín, yo sin más yo por la aurora, pues empecé por ahí. Y ya, después formó una parte de mi vida, a la aurora, cuando la mamá preguntaba, por ahí, había gente campeonina, oye, tú de acá fuera de aquí, no vienes por otro, gente franquera, que tenía niña, y la gente iba a contar el violín, y yo me refiero a venir a ver, si no se podía ver, a presentar el violín, a ver, esto se podía hacer, eso puede ser, y yo digo, es muy difícil esto, es muy difícil, el problema del violín, cada edad, y hasta por donde llegó Rafael, Rafael Adáez, que en esta rotadora, hay una convención, que se podía formar el violín, y yo podía sacar esto, y voy a montar, si tú quisieras, y tú te harías la convención, y yo sé, es muy difícil, y no tiene nada, más gente, la vez que haya por ahí, entonces está, para decir, están dispuestos, y ahí empezó todo, con la aurora de ahí, y ahí va a seguir, con el grupo, pero yo, con el grupo, de la aurora de acá, y ahí están, y qué puedo decir, sobre esto de, que estoy muy contento, porque, gracias al ayuntamiento, por la acogida que he tenido, en la aurora de allá, y también quiero dar las gracias, a las personas, a las personas, que han trabajado, con su tiempo, y su trabajo acá, han estado también, aportando, para que esto se consiguiera, y gracias a todas esas personas, también se nos quedará, y, o sea que, lo tiene, mi, 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 Gracias. Muchas gracias. Antes de pasar a la parte de abajo y ver la letrina, vamos a hacer dos cosas. La primera, vamos a leer y firmar el acta de donación y seguidamente la aurora nos va a tocar una canción. Así que el primero nuevo del acta la firmamos, escuchamos de nuevo la aurora y ya con tranquilidad bajamos abajo a la sala del siglo XIX del Museo Ecológico de los Baños, donde hemos ubicado esta nueva exposición permanente de la aurora del baño. Reunidos en el Museo Ecológico de los Baños del Ayuntamiento de Rama de Murcia el día 25 de mayo de 2024, por una parte don Antonio y don Rosario Moreno García, hijos del último aurorio de la hermandad de la aurora de Rama de Murcia, don Sebastián Moreno Marín, en representación de la familia Moreno García, y por otra parte don Quinefusel Muñoz Pema, concejal delegado de Cultura y Patrimonio, en representación del Ayuntamiento de Rama de Murcia, para llevar a cabo la donación pura, simple y sin condición a título gratuito e irrevocable de los instrumentos históricos de la hermandad de la aurora de Rama de Murcia de la familia Moreno García. Se presentan con la capacidad legal recíprocamente reconocida para efectuar la citada donación en el marco del día internacional de los museos, y que el Ayuntamiento de Rama de Murcia acepta dicha donación con el compromiso de, 1. Realizar su registro y catalogación como fondos propios, asegurando los instrumentos de conservación, protección y mantenimiento como parte de su patrimonio, con carácter histórico e inaginable, con las medidas técnicas adecuadas que sean indicadas por los especialistas en museografía y conservación. 2. Realizar su exposición pública para que puedan ser contemplados por lecciones y visitantes como el legado histórico de la comandad de la aurora de Rama de Murcia de la familia Moreno García. 3. La relación de bienes en la familia de Donato es Guitara, primer cuarto del siglo XX. 4. Campanillas, primer cuarto del siglo XX. 5. Guitaros, dos, primer cuarto del siglo XX. 5. Estandarte de la comandad de la aurora, año 1948. 6. Pandereta o Pantelo, primer cuarto del siglo XX. 6. Caza o Arquilla de Vipusnas, primer cuarto del siglo XX. 7. Por último, el Ayuntamiento de Rama de Murcia se reserva todos los derechos de exposición, difusión, reproducción, comunicación pública y uso de toquen en virtud de esta donación, estando cualquiera actuación sobre lo mismo sujeta a criterios técnicos y a los informes correspondientes sobre su conservación y mantenimiento. 7. Y para que coste al efecto a nivel de donación de los bienes de datos en el Ayuntamiento de Rama de Murcia, se firma la presente acta por triplicar la ejemplar. Un ejemplar para el Ayuntamiento de Rama, otro para la familia Moreno García y otro para el Archivo del Museo del Cológic de Rama. 7. Y otro para el Archivo del Museo Cológic de Rama. 8. Y otro para el Archivo del Museo Cológic de Rama. 8. Amén. Dios te salve, Madre Virgen, cese en tus penas y llanto. Dios te salve, Madre Virgen, cese en tus penas y llanto. Dios te salve, Madre Virgen, cese en tus penas y llanto. Dios te salve, Madre Virgen, cese en tus penas y llanto. Dios te salve, Madre Virgen, cese en tus penas y llanto. Dios te salve, Madre Virgen, cese en tus penas y llanto. Dios te salve, Madre Virgen, cese en tus penas y llanto. Dios te salve, Madre Virgen, cese en tus penas y llanto. Dios te salve, Madre Virgen, cese en tus penas. Dios te salve, Madre Virgen, cese en tus penas y llanto. Dios te salve, Madre Virgen, cese en tus penas y llanto. Dios te salve, Madre Virgen, cese en tus penas y llanto. Dios te salve, Madre Virgen, cese en tus penas y llanto. Dios te salve, Madre Virgen, cese en tus penas y llanto. ¡Gracias! Vamos a cantar una salve ahora, como se cantaba la llora siempre. Está cantando el ángel, la llora. Está de cientos de años. Ahora se han modificado mucho las cosas. He visto cantar allí la llora ahora, y ahora en los tonos de la música, han cantado muchas cosas, y así ya no va a cantar. Ahora que vamos a cantar ahora, es como se canta siempre. ¿Solo hombre? ¡Solo hombre! ¡Mucho cuidado! Esa es la novedad de Virgen de Fer. ¡Eso no! Eso no estaba en el libro. Imagina esto, ¿eh? Salve Virgen... Salve Virgen... Salve Virgen... Salve Virgen dolorosa... 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 sus venas y las justas están así con vueltas así más tiernas que este mundo hoy está y espera la nuestra y hospedaria sin la mano tus hijos los hijos los demás y a ti reina sus y amor y pienso y llorar no quedan de vueltas o Jesús danos nuestras en la tierra y a ti que en paz a ti son al vos de y a ti y a ti y a ti Oh Madre, 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 oh Madre La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias!